Trilete ¡Suscríbete al canal! La luna llena será nuestro lugar de encuentro Y con buena escena tendremos solo el momento De esfumarnos el uno contra el otro Y de volar sobre tu cuento convertido en mar Es diferente el mundo cuando tú estás en él Hay más estrella, sería un cielo y cierta olor a miel El cielo se toma un deslizo y feliz Hoy somos dos locos que buscan dónde morir He decidido, quiero morir en ti Me has entregado tanto que yo no me quiero ir A cambio del mío, tu amor quisiste compartir Yo quiero estar en cada canción, en cada presión En cada tensión, en cada emoción Nos equivocamos, cambiamos los dos Ay, ay, ay El momento de esfumarnos el uno contra el otro Y de volar sobre tu cuerpo convertido en mar El amor es diferente el mundo cuando tú estás en él El corazón a dos ochenta, la tensión aumenta Todo se ve pasar, siempre cámara lenta No estoy tan sobio sin consumo de tus besos Y es claro que de ti quiero en exceso Alimentado del calor de ese momento Yo presiento que estaré por ti siempre serpiente Cerquita de mí Cerquita de mí Cerquita de mí El amor es diferente 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 el